Dicho esto, avanzamos con este desde la redacción. Dale, avancemos, porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Sí. Sí. Vamos a hablar de un sondeo que hizo la organización Mujeres que no fueron tapa. El sondeo revela que 7 de cada 10 mujeres encuestadas se arrepiente de haber sido madre, aunque todas, obviamente, dicen amar a sus hijos e hijas. Y solo un 4% de las que decidió no ser madre se arrepiente de eso. ¿Qué es lo que hace este estudio? Bueno, visibilizar esto que tiene que ver con la maternidad rosa, con la presión social, el mandato que hay de que las mujeres deben embarazarse antes de los 35 años. Que si no tenés un hijo nunca conociste el amor de tu vida. Que si tenés un hijo, ¿para cuándo el segundo? No lo vas a dejar solo el primero. ¿Qué va a pasar cuando sean grandes? Todas estas cosas que te van incorporando en la cabeza que por ahí una no siente la necesidad ni el deseo, pero sí te lo pone la sociedad, ¿no? Así es. Esta encuesta fue realizada a más de 10.700 mujeres distribuidas más o menos en partes iguales entre mujeres que eran madres y mujeres que no eran madres. Y el resultado fue el que les comentamos y sobre él vamos a profundizar justamente con Violeta Navas Jiménez, psicóloga clínica, terapeuta de pareja y de familia, especializada en psicología perinatal, embarazo, puerperio y fertilidad. Además, ella trabaja en el Instituto de Medicina Reproductiva con el doctor Antonio Martínez, donde acompaña a mujeres que no pueden quedar embarazadas. Muchas gracias. Violeta, ¿qué tal? Un gusto que estés con nosotras. Bienvenida. Hola. Hola, chicas. Buenas tardes. Feliz día para ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Violeta, bueno, te toca trabajar con mujeres que buscan la maternidad. ¿Qué te pasa cuando escuchas el resultado de un sondeo como este, que dice que 7 de cada 10 mujeres se arrepiente de ser madre? ¿Te sorprende o no? No, no, no. No me sorprende y te diría que me gusta, porque así como recién ustedes decían que ustedes quieren contar cosas y del otro lado necesitan que alguien los escuche, a nosotros nos pasa lo mismo. Necesitamos saber qué le pasa a la gente. Y, bueno, los psicólogos y muchos otros investigadores laburamos justamente con las respuestas que tenemos en las encuestas de qué le pasa a las mujeres hoy. ¿Qué nos pasa a todas nosotras con la maternidad? ¿Qué sentimos? ¿Cómo estamos paradas frente a eso? Que en algún momento sentimos como mandato poder visibilizar que hoy estamos paradas de otra manera ante esto. No, no me asusta ni me enoja todo lo contrario. Lo siento muy valioso. Y además lo escucho, lo escucho mucho en la clínica, ¿no? Esto de qué pasa con nuestros deseos, los deseos que tenemos como mujeres. Es muy, muy interesante. ¿Cuáles son los motivos que es lo que te cuentan estas mujeres que fueron mamás pero que dicen, la verdad, que si lo hubiera pensado otra vez, capaz que me duele lo que estoy diciendo porque duele un montón reconocerlo. Me imagino que el labor para las mamás debe ser re difícil. ¿Pero qué es lo que te dicen? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué les pasa? Hay varios pilares como muy importantes para que podamos entender esto. Cuando escuchamos a una mujer que dice, che, me arrepiento, no sé si hice bien con esta decisión, lo primero que hacemos como sociedad es asustarnos, ¿no? Es decir, no puede ser si la maternidad es maravillosa, ¿cómo puede ser que alguien se arrepienta? Si amamos a nuestros hijos, de hecho en la nota justamente habla de los amamos y a pesar de amarlo, muchas veces sentimos contradicciones en relación al rol de la maternidad. Y esos pilares me parece que tienen que ver con que nos podamos preguntar y podemos preguntarnos cada vez más si queremos o no queremos las cosas, mucho más allá de la maternidad como rol, en general nos podemos preguntar mucho más. Y eso está empezando a pasar más ahora. Venimos heredando muchos mandatos como género y por suerte podemos empezar a cuestionarnos eso. Y en la nota, en la encuesta, hay algo muy claro, un dato que me pareció súper interesante, que es esto de, digamos, 5 de 10, es decir, el 50% de la muestra dice que no sabe o que no tuvo a sus hijos deseándolo. Y ahí me parece que está la clave de la cuestión, chicas. O sea, ¿deseábamos ser mamás antes de serlo? Les cuento algo que es interesante. Nosotros estamos haciendo una investigación con Aldana Guerre y con Ángel Tabullo, que también es doctor del CONICED, investigador, donde le preguntamos a un grupo de mujeres y evaluamos, tomando un montón de técnicas, qué sentían en relación a sus hijos. Y lo comparamos, esas mujeres habían tenido embarazos espontáneos, lo comparamos con lo que sentían mujeres que habían hecho tratamiento de fertilidad con nosotros en el DMR. Y comparamos un montón de variables, depresión, ansiedad, cómo se sentían en el vínculo con sus bebés o con sus hijos, hijos, hijas, que, bueno, tenían siempre menos de dos años. Habíamos como enmarcado la investigación en ese rango etario. Y comparamos a ver qué pasaba, ¿no?, en esos dos grupos. Mujeres que habían tenido embarazos por técnicas de reproducción humana asistida y mujeres que habían tenido embarazos espontáneos. Y encontramos mucha más depresión, mucha más ansiedad y muchos, más niveles de estrés en las mujeres que habían tenido embarazos espontáneos. Y encontramos mucha menor depresión, ansiedad y también más competencias, digamos, parentales o marentales, en este caso, en el grupo de mujeres que había tenido embarazos por técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué conclusión sacamos? Que esas mujeres habían transitado tratamientos de fertilidad que les habían llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero también deseándolo. Y que muchas de las otras mujeres del grupo 1, digamos, habían tenido embarazos no deseados. Entonces, un poco nuestra conclusión como investigadores es que el deseo es como la base para todo. ¿Está bien ser madre? Si lo deseas. ¿Es lo mejor que te va a pasar en la vida? Si lo deseas. Según cada uno. Es como la clave. Exactamente. Exactamente. Si no lo deseas, difícilmente vas a poder construir vínculo y difícilmente vas a poder sentirte empoderada en ese rol. ¿Se entiende? Viste que te dicen desde chiquitita, si no sos mamá, no te completás como mujer. Y si estás hablando con alguien y de repente te expresa lo que le pasa y te dice, mira, la verdad que yo no soy mamá y no tengo ganas de serlo. Mi pareja lo acepta porque es importante también lo que le pase a la pareja. Pero es como que ya la mirada hacia esa mujer cambia que hasta no termina contando lo que a una le pasa. No tiene nada de malo. Es elección de cada uno. Exactamente. Tiene que ver con poder pensar qué nos pasa individualmente. Podernos preguntar eso, que no hay caminos buenos o malos en función de una generalidad, sino de las individualidades. Por eso nos gusta cada vez más hablar en plural, ¿no? De infancias en vez de infancia. Maternidades en vez de maternidad. Mujeres, ¿no? Porque somos múltiples. Y cada uno tiene trayectos diferentes. Cada una en este caso, ¿no? Entonces me parece re valioso que traten estos temas agradecidísima de la convocatoria porque creo que hay que visibilizar. Y también preguntarnos qué nos pasa como sociedad cuando una mujer dice yo no quiero ser mamá. ¿Por qué nos mueve tanto la estantería, no? ¿Por qué sentimos que es una amenaza? Está buenísimo que una mujer pueda decir yo no quiero esto. Y así con todo, no solo con la maternidad. Sí, 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 tal cual. Violeta, hablabas del deseo y pensaba la situación al revés. Hace no mucho transito en embarazo y me escribían muchas mujeres. Y me llamó poderosamente la atención a que me escribió y que me dijo que postergaba su deseo porque su pareja no quería tener hijos. Eso tampoco está bueno, ¿no? No, no está bueno. ¿Qué pasa ahí cuando hay que unir dos deseos, no? Que nos pasa con la maternidad y la paternidad o con las maternidades y las paternidades y nos pasa con muchas otras cosas, ¿no? Cuando los deseos a veces son incompatibles. Bueno, eso es re importante el diálogo, es importante por ahí la búsqueda de una mirada objetiva que puede ser a través de la terapia, se me ocurre como una opción, ¿no? Como para abrir el juego y que podamos tener un espacio para charlar y profundizar qué está pasando, si realmente podemos llegar a un acuerdo, cuánto puede uno resignar el deseo en función de otro o de otra. Creo que es importante esto. También, chicas, miren, justo estamos en junio, junio es el mes de la fertilidad, el mes internacional de la fertilidad y me gusta que toquemos también el tema de que la fertilidad es un valor. Entonces, en aquellas mujeres que sí está el deseo de maternidad y hay una postergación en función de una pareja o en función de una situación social, está bueno saber que hay que cuidar ese valor de la fertilidad. Nosotros tenemos una fertilidad cotada, una fertilidad que muchas veces va en contrarreloj, cuando se reserva ovárica. Entonces, también consultar, tener en cuenta la información, asesorarnos. Sí, justamente, también cuando hacemos este tipo de entrevistas, siempre me gusta recalcar esto, de que se ve como una presión social el hecho de la maternidad antes de los 35 años y la realidad es que no hay que atarse a ese pensamiento, pero sí hay que saber que hay una edad biológica y que tenemos que estar atentas a ella. Tal cual, así como defendemos el sí de las mujeres y el no de las mujeres, bueno, saber que por ahí la consulta nos empodera en la información, ¿no? Bueno, ¿en qué estado se encuentra mi fertilidad? Y con esa información poder o seguir postergando en función también de un deseo o no. Hicimos una encuesta el año pasado y le preguntamos a más de mil mujeres qué razones consideraban como buenas o válidas para, por ejemplo, criopreservar gametos. Criopreservar gametos es congelar nuestros óvulos en función de una postergación de esa maternidad. Nosotros sabemos que cuanto antes usamos ese óvulo, es decir, cuanto menos tiempo tiene ese óvulo, mejor calidad o mejor pronóstico en el embarazo, ¿no? Después de los 30, ni hablar después de los 35, hay un poquito una caída de la curva en esa calidad ovocitaria. Entonces les preguntamos a las mujeres eso y lo que nos contestaron es que una de las razones que más defendían para poder criopreservar gametos era sentirse lista. Eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, ya no es en función de una pareja como pasaba en otros momentos, sino sentirme lista o estar afianzada económicamente o en la profesión, ¿no? Que son como las razones que más se escuchan hoy para postergar esa maternidad. Bueno, se ve hoy en día muchas mamás que deciden serlo mamá soltera, sin la pareja al lado. Y mujer, adelante, labura, es mamá. Y una que tiene la pareja al lado dice, ¿cómo hace? Bueno, te das cuenta que evidentemente cuando una se lo propone puede, pero con todo tu trabajo y yendo unos años atrás, en la época de nuestras mamás, viste que tenían más hijos, hoy en día no son tantos los hijos que una decide tener por el trabajo, por la vida, por el día a día. ¿Qué pensás que esas mujeres hace un año atrás les pasaba por la cabeza a lo que está pasando ahora? ¿Lo hubieran elegido? ¿Es lo que imponía el momento? ¿Entendés mi pregunta a dónde te llevo? Sí, la entiendo perfecto y es difícil de responder. Cuando yo parto de la clínica, que es mi trabajo diario, el entrenamiento que tengo en la escucha de las mujeres, y en la generación anterior, creo que esa pregunta estaba bastante invisibilizada. O sea, bueno, era como la forma de realizarnos. Total. Y un poco encajaban en esto de seguir un libreto, un guión. Esto lo escucho mucho en las mujeres, sobre todo mayores de 50 años. Me parece que hoy es distinto que nos podemos preguntar. Hay muchísimas mujeres en consulta en el IMR todos los días que vienen sin pareja y yo siempre les digo, no digas que estás sola. En todo caso, venís sin una pareja en este momento, pero eso no es lo mismo que decir mujer sola. Porque tenemos como jerarquizadas las relaciones, ¿no? O sea, si no tenemos pareja, sentimos que tener otra gente, amigos, tribu, amigas, familia, es menos que tener pareja. Y eso es tan mal. Desarmemos ese constructo. Me parece que la mujer que viene sin pareja tiene tribu, tiene amigas, tiene otras mujeres con las que maternar y viene porque tiene ese deseo y está buenísimo, la súper apoyamos y en esa lucha las acompañamos. Pero yo creo que la generación anterior no se lo podía preguntar. Tampoco tenía las técnicas que no hace tantos años, vienen a dar luz a este deseo o a este sueño ni la ley que se sancionó en el 2013 que da la cobertura de las obras sociales y permite el acceso también. Entonces, en todo este contexto sociohistórico de transformaciones me parece que estamos avanzando mucho. Lo que más quiero remarcar es la pregunta. ¿Quiero o no quiero? ¿Me asesoro? ¿Escucho? ¿Y tomo la decisión en libertad? Que es algo que la generación anterior no tuvo tan claro, no tuvo tantas chances. Sí, sin dudas la clave está en lo que mencionabas recién, en el deseo. Hay que desear tener un hijo para que después no haya arrepentimientos, no haya contradicciones. Absolutamente, chicas. Yo digo siempre en la consulta, mis pacientes lo saben, si están escuchando se van a sonreír, que tenemos que desarmar juntas el concepto de la maternidad edulcorada. ¿Qué significa maternidad edulcorada? Le ponemos como todo lo dulce, ¿no? Junto. Todo lo en la miel, el azúcar y el edulcorante, esa idea de la maternidad del día de la madre, ¿no? Estamos divinas, podemos con todo y eso son el amor de nuestra vida. Bueno, funcionará así para muchas mujeres, claro que sí, no se trata tampoco del demonio de la maternidad. Exacto. Ahí te cuenta el lado B. Conscientes, conscientes de que es difícil, de que vamos a vivir para otros y otras, de que vamos a tener una demanda grande, de que es un cambio que nos transforma la vida y que tenemos que quererlo. Totalmente. Eso es lo que es la clave. Si logramos transmitir eso, es el mejor día del periodista. Me da muchas gracias porque me remitís a charlas con amigos o con conocidos cuando les digo, bueno, basta. Terminemos con la maternidad romántica, con el romanticismo de la maternidad. No te dejan dormir, se portan mal. No, y la lactancia también. Dependen de vos. Es una responsabilidad enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, y al lado, y junto a eso está todo lo hermoso. Hay mensajes que vamos a compartir. Danos un minutito, Violeta, porque nos llega en WhatsApp al 2613-444444. A ver qué nos dicen sobre este tema. Bueno, mientras nos ven, están haciendo algo bonito. Hola, soy Claudia, recién llego de caminar y ahora estoy haciendo trabajos de costura. Qué lindo, qué lindo que habla Tierra. Buenas tardes, chicas. Feliz día para ustedes. Con respecto al tema de hoy, tengo 43 años, no tengo hijos y tampoco quiero tener. Y aún cuando contás que no sos madre y aún cuando contás que no sos madre y no lo deseas, te miran como bicho feo. Saludos. ¿Qué quieren que la raza humana se extinga si no tienen hijos las mujeres? ¿Quién los va a tener? ¿El futuro corre peligro? Tuve mi primer hija a los 15, la otra a los 17, no deseadas, pero amadas. Pero hay diferencia. Mi hijo, mis tres hijos los busqué, o mi tercer hijo lo busqué, parece. A los 35 y a los 40 busqué la última y tuve mellizas. Mucha diferencia y edades, pero se nota cuando buscas. Hola, soy mamá. Tengo que decir que llegó sin ser buscado. Es mi vida, lo amo. Hoy estoy buscando un segundo embarazo a través de un tratamiento de fertilidad. Uno de los problemas básicos de hoy es la situación de que ambos trabajan y otra es la poca responsabilidad de la familia como tal. Yo tengo cinco hijos y no me arrepiento de ellos. Un abrazo, suerte. Buenas tardes. El empoderamiento de una mujer parte desde el momento en que elige ser mamá. Es toda una cuestión de educación. A los 19 años decidí ser mamá. 20 años después decidí tener otro hijo. Una bendición fue una lección. Eso me transforma en una mujer empoderada. Pero hay muchas maneras de empoderarse. Hola, soy Diego de Weymayen. Considero que cada uno tiene el poder de decisión de elegir si ser mamá, papá, tener un hijo, hija. Es una responsabilidad muy grande y se debe meditar mucho antes de decidir. Si se tiene un deseo distinto en pareja, se tiene que poder hablar y llegar a un acuerdo que sea justo para ambas personas. Al mismo tiempo sostengo que es decisión de la pareja en sí, tanto del hombre como de la mujer, así como ambos pueden y tienen derecho a arrepentirse. Hola, soy Víctor, tengo 78 años. Si a esas siete madres las mamás de ellas hubieran pensado como ellas y no hubieran sido madres, ¿estarían ellas opinando? Obvio, no existirían. Bueno, tenemos un montón de... todas las opiniones Violeta más conservadoras, menos, bueno, hay de todo. Hay de todo. Nos cuesta la pluralidad. A ver, nadie está diciendo no a la maternidad, esto es algo que hay que aclarar, el trabajo para la maternidad, soy psicóloga perinatal y me parece una maravilla y un milagro cada uno de los embarazos que puedo acompañar y cada uno de los positivos que tenemos en el EMR. Pero a ver, quiero destacar que esto tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con poder escuchar las diferencias. Yo creo que las diferencias nos asustan en general en la sociedad. Tratamos como por ahí de homogeneizarnos, ¿no? Vamos todos como para el mismo lado y nos sentimos como más acompañados de esa forma. Y es hora, está bueno, démosle la bienvenida a las diferencias, a que no todos tenemos que seguir los mismos caminos. Eso nos enriquece, no nos amenaza, es darle una vuelta. Entonces me parece que está buenísimo que una mujer diga no y que una mujer diga sí. Y que como es un cambio, como decíamos recién, para toda la vida, tenemos que también estar muy conscientes de los derechos de ese niño o niña que va a venir al mundo, ¿no? Y de las garantías de esos derechos. Entonces también en ese deseo de traerlo y en esa decisión hay un gran poder y una gran responsabilidad, ¿no? Entonces también defender eso. Escuchándote, pienso en muchas personas que seguramente a vos también te ha pasado que te dicen yo soy el segundo, el tercero, el cuarto y fui el no buscado. Viste, mi papá no me querían tener pero llegué y lo cuentan de modo divertido para ellos pero me imagino que debe generar bastantes problemas interiores, ¿no? En lo personal para esa persona que en forma de diversión sus papás le dicen no fuiste buscado pero llegaste. Absolutamente y vos sabés que hay algo que siempre yo le doy una vuelta con los pacientes que buscan o las pacientes que buscan embarazo en la clínica que les digo me preguntan siempre ¿cómo les voy a contar que tantos años busqué el embarazo? ¿no? Como que es un poco la otra cara de lo que vos estás contando en tu ejemplo y les digo que se tienen que sentir orgullosas porque hacer esos tratamientos de fertilidad y después poder contarle a sus hijas e hijos que lo hicieron es como contar una hermosa historia de amor donde buscaron donde hubo deseo pero un deseo que plantó andera y que uno pudo defender a lo largo del tiempo que por ahí en el embarazo no deseado eso no está en la narrativa nosotros los psicólogos hablamos mucho de las narrativas de las historias cuando le contamos a nuestros hijos o hijas cómo lo soñamos y la soñamos cómo pensamos en sus vidas cómo lo no sé se dio origen a toda esa esa historia familiar porque es un poco lo que después nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra identidad es así y me quedo con un mensaje también que decía qué pasa con estas 7 cada 10 mujeres si sus mamás les hubieran dicho que no querían tenerlos pienso en el otro lado en las mujeres que están viendo esto ahora que quieren ser mamás y no pueden qué pensarán también de estas mamás sí les vamos a mandar un enorme beso a esas mujeres que están en esa lucha y las vamos a apoyar a que sigan luchando y a las mujeres que tal vez tuvieron que enfrentarse embarazos no deseados y siguieron adelante también porque todos los días hacen un enorme trabajo creo que en cada historia hay algo hay algo maravilloso en cada historia de vida por eso amo lo que hago y me parece que la psicología nos permite tener ese poder tan bonito de acompañar pero nunca pararse en juzgar y nada que pensar y juzgar esas mujeres que quieren ser madres y ven a otras que no lo desean porque que las otras sean o no nos va a modificar la realidad de ellas así es que esto también forma parte de la tolerancia y la diversidad y la multiplicidad de opiniones y de posturas en la vida comulgamos con lo que decías bueno gracias gracias Violeta gracias Violeta es un placer enorme a disposición y muy feliz día gracias gracias por este ratito hasta luego hasta luego